Don Luis Abinader, quisiera traer buenas noticias, quisiera que el gobierno que yo puse en el Palacio Nacional conjuntamente con millones de dominicanos hubiese salido distinto, una decepción terrible ver este tollo de gobierno con los mismos vicios del gobierno de Salvador Jorge Blanco, los vicios del gobierno de Don Antonio Guzmán, los mismos vicios del gobierno de Hipólito Mejía con la gran diferencia de que ahora están exponencialmente multiplicados los vicios de corrupción, ineptitud, falta de cualidades para gobernar, pero sobre todo la arrogancia, la arrogancia que prácticamente medio país dijo en la época de la campaña electoral tendría el llevar a los popis, a los mega millonarios que siempre se han creído por encima de todo y de todos. Yo decía, en campaña no, los empresarios como les gusta tanto el dinero van a ser un buen gobierno porque saben que mientras mejor esté el ambiente, el ambiente comercial, el ambiente de estabilidad económica, el ambiente de estabilidad social, más van a vender sus empresas, al igual que desde el gobierno, mientras más vendan sus empresas, más impuestos entran al Estado. Eso nos ha resuelto cogiendo dinero prestado a nombre nuestro. El tollo histórico desde el punto de vista económico que más daño va a hacer a República Dominicana a largo plazo es precisamente la incapacidad de manejo económico que ha mostrado el gobierno de Luisa Minader, un economista con especializaciones internacionales en prestigiosas universidades del planeta Tierra. Cuando todo el mundo dijo, por fin, un economista con verdadera formación, dirá, ah, pero se formó afuera. Pero, ¿desde dónde es que se trazan las políticas económicas mundiales para países como el nuestro? Desde el extranjero, Estados Unidos, Unión Europea, el mundo de Occidente, el nuevo orden mundial, Club Bilderberg. Precisamente esperábamos que el presidente Binader iba a realizar un gobierno transparente, mínimamente, aunque sea un chin. Resulta que ha sido uno de los gobiernos más corruptos en la historia de República Dominicana. En cuanto a la tolerancia, eso lo comprendemos, el megamillonario está acostumbrado a dar boches, a que todo el mundo pueda estar bien siempre que esté a sus pies, rindiendo pleitesía, como en la época de los reyes, de los emperadores, de la esclavitud. Se parece a Leónel Fernández en eso, en que hay que rendirle pleitesía como un zar. Así va Luisa Binader. Así llevan a Luisa Binader. Así está rodeado a Binader de personas que se creen estar por encima de todos y que, al igual que, por ejemplo, por ejemplo, Alexis Medina, hermano de padre y madre de Danilo Medina, creía que podía amenazar a cualquiera y que nunca iba a caer preso. Por ejemplo, un Jean Alain Rodríguez, que hasta se pasó a Miriam Germán Brito por el sitio aquel y después la tiró en el zafacón del baño. Ahí está Jean Alain Rodríguez, humillado, pisoteado y que definitivamente, contrario a lo que esperábamos, incluyéndome a mí, yo juraba que iba para afuera. Óigase bien, yo apostaba a que para proteger a Macarrulla iban a soltar a Jean Alain Rodríguez, que todavía puede pasar. Apenas está comenzando. Apenas se recibieron de manera formal la acusación, el sometimiento por parte del Ministerio Público, la PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Pues fíjense que en lo que tengo acá, no tengo ni qué decirles. Nosotros entramos aquí fue a finales de 2016, no, a principios de 2017. 18, 19, 20, 21, oye, yo voy para cinco años. Ya pasé, estamos en julio. Cinco años y pico tengo el 1TV Canal 53. Y qué bueno, qué distinto ha sido todo desde que yo entré a este canal. Para mí y parte del canal, dicho con humildad, pero conociendo muy bien también las condiciones. Lo cortés no quita lo valiente. Entonces, ¿quién pensaba, señoras y señores, que en mi gobierno, en el gobierno que yo puse ahí, iba a recibir las presiones que yo no recibí cuando el gobierno de Danilo Medina, a quien yo criticaba, oígase, con una agriedad que posiblemente, la historia de la comunicación de Santiago no registra lo que yo me atrevía a decir en este canal. Jugándome, arriesgándome, aquí mandaron hasta personas del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, cuando Danilo fue presidente, a ver si me sacaban del canal, o me bajaban una línea, o por lo menos me frenaban un poquito la boca. Y ni eso pudo conmigo. Y resulta que en mi gobierno, en el gobierno de Luis Aminadere, que yo puse ahí, para salir precisamente de ese ambiente dictatorial que mantenía Danilo Medina, y que ha resultado ser que mi gobierno es el que más me ha amenazado, el que más ha amenazado a Luna TV Canal 53, y el gobierno que más ha presionado y amenazado a mis hermanos y colegas acá, talentos, productores y presentadores en el canal. Doña Milagros Ortiz Bosch, ¿quiénes son los funcionarios que a mí me han llamado para presionar? Bueno, Rosa Santos, la gobernadora, en diciembre tuvo que decirle su par de verdades, dentro del marco del respeto, pero el respeto que yo debo tener a otro comienza en el mismo sitio donde se respeta a mi persona. Y me puede llamar quien sea, y sin utilizar una sola palabra, sin utilizar una palabrota, a cualquiera lo pongo en su puesto, siempre, siempre que yo tenga la razón. El que no tiene la razón tiene que quedarse calladito con su rabo entre las patas, como dice en el campo de donde yo soy, de Jacagua. Andrés Burgos no me ha llamado a mí, nunca he hablado con él, pero sí ha llamado y se ha reunido con los ejecutivos de este canal para amenazarlos, que si a mí no me sacan de Luna TV van a ahogar a Luna TV Canal 53. Lo mismo con este inútil, ¿cómo se llama? El de ahí, de prensa, Lucilo Gómez. Tampoco he hablado, en una reunión en 2016 lo vi, y lo que hizo fue que prácticamente la gente dijo, ay, si Lucilo viene para este partido, hasta aquí llegó esto bien. Y míralo ahí, el tollo, donde quiera que llega, contamina y mete al medio al presidente. Tampoco he hablado con él, pero sí son de las personas que han llamado directamente a Luna TV Canal 53, a su propietario para amenazarlo y amenazar por la permanencia mía, porque critico lo mal hecho de este gobierno. El día que yo hable una mentira, bueno, pues, que me lo demuestren, y con el mismo valor que tengo para enfrentar la corrupción, así tengo que pedir disculpas. De lo contrario, yo no fuera objetivo. ¿Quién me llamó de manera directa a mi número telefónico en tres ocasiones? Doña Milagros Ortiz Bosch. Una persona que ha resultado ser una verdadera inútil para el gobierno, una persona que cada día embarra más la imagen del presidente y la imagen del gobierno. Oiga bien, nombrar a Doña Milagros Ortiz Bosch en la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Una persona con tantos compromisos políticos, con personas que han delinquido en el pasado y que actualmente están siendo señalados con casos de corrupción. Si Doña Milagros tiene, no tenía, tiene tantos compromisos con hijos de Peña Gómez, con el hijo de fulano, con Perensejo, porque vienen del PRD, tenían que ponerla en otro sitio, como una asesora ya, lamentablemente. Doña Milagros, yo tengo, voy a cumplir, estamos en el, ok, yo voy a cumplir 57 años en septiembre. Llegará un momento en que la edad me va a hacer a mí retirarme, yo no puedo estar asumiendo posiciones con responsabilidades para las cuales en un futuro yo no esté capacitado por un asunto de edad o por un asunto de compromisos políticos con personas que aunque delinquen yo tengo que buscarle la vuelta. Aparentemente eso es lo que ha pasado con el toyo. Doña Milagros Ortiz Bosch es una vergüenza para este gobierno. Es una vergüenza para su apellido. Una vergüenza para la memoria del profesor Juan Bosch, su tío. ¿Usted sabe lo que es esto? A la edad de Doña Milagros Ortiz Bosch, prestarse a las vagabunderías que se está prestando, retirarse de la política con broche de M en vez de broche de oro, embarrar todo lo que Doña Milagros pudo haber representado y salir por la puerta chiquita. Doña Milagros Ortiz Bosch, usted es una decepción para Duarte Sánchez, Bella, Luperón. Usted es una decepción para José Francisco Peña Gómez. Usted es una decepción para el propio Juan Bosch que acabo de mencionarlo, el fundador del PRD. Usted es una vergüenza para la República Dominicana y se está prestando para situaciones que lamentablemente a usted solamente la van a llevar al sanitario de la historia política de la República Dominicana. Ahí está el número. Yo sé que usted lo tiene, como me llamó para presionarme hace unos meses y le contesté lo que tuve que decirle. Fájese a trabajar. En su casa, usted es Doña Milagros Ortiz Bosch, pero en el Palacio Nacional usted es mi empleada y la empleada de todos los dominicanos que pagamos su sueldo y usted merece todo el respeto del mundo siempre que usted nos respete a nosotros como ciudadanos que pagamos su sueldazo. Si usted no está en capacidad y los compromisos o los compromisos que posible o eventualmente usted tenga con políticos, exfuncionarios o funcionarios, no le permiten ser eficiente y objetiva, deje eso y pídale una botella. Oiga, está feísimo lo que yo estoy diciendo. Yo no fomento las botellas. Uno, que la pensionen, se oye más bonito. Pida que la pensionen o que la pongan como asesora de algo. Que si va a asesorar de la manera tan desvergonzada que usted está ejerciendo su cargo, mejor deje eso. Oigan, señoras y señores, hace una semana, hace una semana, doña Milagros Ortiz Bosch, al ser cuestionada sobre la ley esta mordaza, no, casos conflictivos no deben ser tratados en estas circunstancias. Algo así fue lo que dijo. La misma persona, oiga bien, que antes abogaba por la libertad de expresión, ayer presiona, le da un boche y señala así como si fuese un ladrón al periodista José. José, ¿cómo es el apellido? Se me olvidó. Sí, creo que Alcántara. José Alcántara. Cuando va a depositar una instancia para que se investigue a la directora del Acuario Nacional, a quien Nuria Piera metió bastante al medio, precisamente por asuntos que deben ser investigados, justamente por la dirección de ética e integridad gubernamental y que eventualmente podrían pasar a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, casi se descubre que realmente los delitos de los cuales está siendo, o por los cuales está siendo señalada, sean ciertos. ¡Quítame esa cámara! ¿Quién te invitó a ti? Óigame. La misma que hablaba de garantizar la libertad de prensa, la misma que hace una semana hablaba de respetar el derecho a la información, ayer se desesperó. Ahora bien, ¿quién es la señora esta? La que están señalando en el Acuario Nacional, otra de las popis amigas de Luis Abinader. Igual que Gloria Reyes, otro escándalo de tarjetas, pero ahí no, a ella no se le puede tocar porque es una popi y los popis son intocables, no son vacas, no son toros sagrados, son mamuts sagrados en el gobierno de Luis Abinader y uno no puede venir a decirle a la televisión, por si acaso usted no me cree a mí, aún yo bañado de toda la objetividad que ha sido lo que ha adornado el ejercicio de mi profesión humildemente, quiero que sean ustedes mismos que vean, oigan, observen cómo se alocó doña Milagros Ortiz Bosch ayer cuando le presentaron prácticamente un caso de corrupción vinculado a uno de los de ella, vinculado a uno de los popis, que es una de las popis del grupo que Luis Abinader tiene acabando con el país, de acuerdo siempre a las denuncias que han llegado hasta nosotros. Miren y escuchen la forma en que doña Milagros Ortiz Bosch, repito, la misma que hablaba de garantizar la libertad de expresión y las libertades para informarse e informar de la prensa, cómo reacciona ayer cuando tocan una de las que señalan como de las del gobierno, la de la Guardia Nacional. Adelante, Máster, para que sea el pueblo que escuche. Vamos a ver. ¿Cómo es que se llama la del acuario? ¿Se te olvida el nombre, Mello? A mí no, yo no recuerdo, de verdad. Pero oigan algo, ¿saben quién es la que dirige actualmente el acuario nacional? ¿Eh? La que era asistente de doña Milagros Ortiz Bosch cuando ella fue vicepresidenta de la República y ministra de Educación. Entre 2000 y 2004, la directora del acuario nacional, que está señalada en un posible o eventual caso de nepotismo, que sería eventualmente vinculado a actos ilícitos, indebidos e ilegales en el gobierno de Luis Abinader, otro de los grandes escándalos protagonizados por los popis que dijo Lisandro Macarrulla, cuyo hijo está metido y sometido en el caso Medusa de Jean Alain Rodríguez, el que dijo que el PRM no podía ir al gobierno porque eran personas sin formación académica, que los popis prácticamente como esta y como el hijo de él que ahora está metido en un gravísimo caso de corrupción son los que están haciendo quedar mal a Luis Abinader. Son los que están día tras día protagonizando actos de corrupción, escándalos imperdonables en un gobierno que Luis Abinader prometió sería un gobierno diáfano y transparente. Oiga bien, de acuerdo siempre a las informaciones que ha recibido la directora del Acuario Nacional metida en otro de los líos de los escándalos del actual gobierno que encabeza Luis Abinader era la asistente directa de doña Milagros Ortiz Bosch cuando ella fue vicepresidenta. Gracias.